Es un Atlantin modelo 84, dos puertas, transmisión automática, de los pocos Atlantis que han salido en transmisión automática, Rines 17, y de ahí el motor viene original con tintes decorativos, se tapa el color del carro, ya lo que consta en sonido, atrás tenemos un kicker CPR encajonado, movido por un amplificador, al mani, clase D, y de ahí, de medios y todo lo que se mueve ahí. ¿A ti, persona, qué más te gusta? ¿El audio, la estética o el motor? Yo creo que se combina, cada quien va en su gusto, a mí, soy sincero, voy en los tres, siempre me gusta tener un carro competente para tanto correr, andar en la carretera con un buen audio y una excelente estética. También les voy a presentar un Jetta rojo con modificaciones en las facias y rin 18, chéquenlo. Le he hecho las facias, le he puesto rines, cosas de fibra adentro, y al momento, y luces, un montón de luces. ¿Qué es lo que más te gusta de tu carro? Todo. ¿Todo? Todo. ¿Qué rines traes? Uno, Salesio, de 19 pulgadas. ¿Y de sonido qué traes? De sonido, traigo uno, Salpine, de 12 pulgadas, un estéreo Jensen, y... ¿Cómo que más? Ay, esa se me olvidó, tanto que le he puesto. Tanto que estuviste repasando y se te olvida la menor. Sí, se me olvidó, se ponen... A ver, dime, ¿de qué club eres? Del club caótico de Neuatlán. Ah, dice que lo pongo nervioso, pero chequen, ¿eh? Que tan nerviosa está. Para los bochomaniacos tenemos este modelo color plata que cuenta con modificaciones excelentes de nuestro amigo Iván. Tenemos un Volkswagen modelo 73, modificado. El último de los clásicos, que es una conversión del modelo viejo y el modelo reciente. Cuenta con tablero de lámina, que es la característica del modelo viejo, los vidrios del modelo atrasado, y tiene cofre y tapa en un, que es el modelo ya reciente, ¿no? A ver, y cuéntame, ¿qué modificaciones tiene tu carro? Tiene asientos de cubo, instrumentación de porcho original, volante en fibra de carbono con piel, trae máquina 1700, rim 19, suspensión ajustable con mangos desfasados, trae, este, la caja viene modificada también, asientos de cubo, tapetes en aluminio, pintura en tricapa, y el frente en color uva personalizado también con el interior, y audio también personalizado. La verdad, estoy viendo tu carro y está padrísimo, pero cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta de tu carro? La personalización de la pintura, ¿no? Eso es lo principal, que fue un detalle personal, desde conseguir el color, de ver la forma de que se le pudiera aplicar de la misma forma también, la personalización, que es lo importante, ¿no? Hola, un saludo a mis amigos de Máxima Velocidad, de Playboy, besos. Chicos, un saludo para todos los que nos ven en Máxima Velocidad, aquí desde la Expo Tuning 2010. Hola a todos mis amigos de Máxima Velocidad, les mando un besito y los quiero mucho, bye. Un saludo para Máxima Velocidad. Besos.